Dialogo con todos y me han venido a ver todos, esto que quede claro, después yo tomaré la decisión, todavía falta mucho para las elecciones, todos saben y no sé de dónde salen los rumores que estoy trabajando para que Sergio Massa sea presidente, esto que quede claro. Todo lo demás, yo todo, el que venga a hablar conmigo va a ser bien recibido, lo voy a escuchar, voy a escuchar las propuestas y voy a escuchar, hablar con todo esto y en cada diálogo solicito cosas para Tranquilauca porque en definitiva yo estoy elegido para ser intendente hasta el 10 de diciembre del 2015 y hasta el 10 de diciembre del 2015 voy a seguir trabajando por Tranquilauca. La posibilidad siempre existe pero en principio hay algunos que están descartados de antemano, o sea, uno no se olvida del pasado, si bien he sido y he sido siempre agradecido de todo el mundo, agradecido de la vida por lo que me ha dado, no me olvido del pasado, no soy rencoroso pero tengo memoria y sí hay algunos que están descartados y están descartados todos, en principio vamos a empezar de nuevo. Insisto lo mismo, estoy trabajando para que Sergio Massa sea presidente de la nación y en el caso que me presente como candidato a intendente por el Frente Renovador está el compromiso de Sergio Massa de que el único representante del Frente Renovador va a ser el intendente de Tranquilauca si se presenta. Hablaste de propuestas descartadas, puede ser una del movimiento San Martín de Julián Domínguez que está descartado, ¿cuál está descartado? No, no te voy a decir cuál.